¡Aha! Y su abelita volvió Compadre ya la vi Compadre ya la vi Que vino con su mamá Y pesara para mí Y pesara para mí Porque no le vi con más Ahora que regresó Ni siquiera me miró Cuando su pueblo se marchó Sin decirme ni un adiós Ahora que regresó Ni siquiera me miró Cuando su pueblo se marchó Sin decirme ni un adiós Antes ni siquiera me miró Oiga, podía curar mi dolor Antes ni siquiera me miró Oiga, podía curar mi dolor Ahora, si yo no la vuelvo a ver Compadre, los años se pasarán Ahora, si yo no la vuelvo a ver Compadre, los años se pasarán Homenaje a Teresín Jaén Y al Salón Chano Ortiz El Padrino Cuando vuelve Isabelita Por su tierra natal Por su tierra natal Yo le voy a pedir Si la veo en mí solita Si la veo en mí solita Si la veo en mí solita Que me perdone por mí Ahora que regresó Ni siquiera me miró Cuando su pueblo se marchó Sin decirme ni un adiós Ahora que regresó Ni siquiera me miró Cuando su pueblo se marchó Sin decirme ni un adiós Antes ni siquiera me miró Oiga, podía curar mi dolor Antes ni siquiera me miró Oiga, podía curar mi dolor Ahora, si yo no la vuelvo a ver Compadre, los años se pasarán Ahora, si yo no la vuelvo a ver Compadre, los años se pasarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!